A Uracoa, que le escribe a Uracoa, ese pueblo que visitó a Bolívar, 15 de agosto de 1817, acampó Bolívar allí en la plaza, bueno, donde ahora es la plaza. ¿Qué nos puede comentar usted de esta visita de Bolívar allí a Uracoa? ¿Qué sabe usted, poeta, que usted es un hombre culto, un hombre historiador? Ese visita a Uracoa, ahí, por cierto, en ese disco del obelisco, allá aparece donde él amarró su caballo, un zamán, un zamán que quedaba frente a una familia pereja ahorita actual, pero ya eso lo quitaron de allí, ya no existe. Bueno, mucha historia, mucha historia en Uracoa, y esto nos lo dice el poeta Rubén Prada, quien está cantando todas sus canciones aquí en TV Guayana. Y vamos a seguir con otro de los temas que él ha grabado en sus tres producciones discográficas. Esto se llama Obelisco en Uracoa, ante ustedes, señoras y señores, cuando el maestro esté listo, el poeta Rubén Prada. Un bello y lindo obelisco, lindo obelisco. Cuando Uracoa tiene en la entrada, el Uracoense lo baña y lo viste con su mirada. Como luce el obelisco, el obelisco con su lindo tricolor, ahora si Uracoa se siente con hijos de corazón. Cuando paso por la noche contemplando su alumbrado, esto se lo hizo Tobolo, Uracoa como regalo. Con otros pueblos vecinos también ha colaborado y unidos por Uracoa, lucharemos como hermanos. Sus lindas plantas florales han volado en la avenida y unos lindos chaguaranos que de crecer no terminan. Todo lo hecho de este pueblo, todita una maravilla y te vamos a premiar, pues gobernando, que sigan en Uracoa. Un obelisco, un obelisco, un obelisco, frente a la loma y el bajo de Corocito. También hizo allá en la loma, allá en la loma un hermoso malecón. Al frente le queda arriba y por detrás un callejón. Cómo ha crecido mi pueblo, ese es mi pueblo y está rico en construcción. Muy importante esas obras sirvan de recreación. Hoy felicito a Tobolo y a todos sus concejales, ojalá nunca se canten y siempre tengan que darle. Luis Tobolo ha resultado para Uracoa un buen alcalde. Siga pisando en lo seco y nunca se me arrebalen. Vamos a comprometernos toditos de corazón y sigan letando al pueblo para que se vea mejor. Tiene que hacer un turismo con vista hacia el exterior. Y usted alcalde Luis Vicuña se le hará esta actua de honor. En Uracoa un obelisco, en las tres vías que va rumbo a San Francisco. Un obelisco, un obelisco, frente a la loma y el bajo de Corocito. Qué linda quedó la plaza, quedó la plaza con su remodelación. Orgulloso está Bolívar por hacerle este favor. La plaza Bolívar tiene, esa sí tiene, plantas, criollas y nacionales. Unas allí se encontraban y otras las enroel alcalde. Allí está la mate, se iba junto con la mate chica, donde ponían el cañón de madrugada en la misa. Y San Carlos se asomaba con su tremenda sonrisa y las muchachas contentas disfrutaban de su cita. El samán que fue una historia y el tiempo se lo llevó, porque dicen que Bolívar su caballo allá amarró. El sitio donde plantaba fue todo lo que quedó y el mamón que estaba cerca también desapareció. En Uracoa, un obelisco, en las tres vías que va rumbo a San Francisco. Un obelisco, un obelisco, frente a la loma y el bajo de Corocito. Amigos, de esta forma estamos llegando a la parte final del programa de esta semana. Con nuestros invitados, Rubén Prada, el poeta de Uracoa, y Osvaldo Correa, el hijo de Venezuela, quien estuvimos en la primera parte del programa. El poeta nos habla, bueno, de todas esas cosas bonitas que tiene Uracoa, de sus costumbres, tradiciones, de la Plaza Bolívar. Y bueno, y del motivo de su inspiración para hacer estas canciones que ha logrado grabar en tres producciones discográficas. Poeta, la parte turística de Uracoa, usted que nació allí, ¿qué nos puede comentar del potencial turístico que ofrece a los visitantes la población de Uracoa? Que es municipio de Uracoa, cuya capital pues lleva el mismo nombre del municipio. Sí, bueno, la parte turística es importantísima allá, sobre todo cuando se aproximan fiestas como de carnaval, semana santa, los sitios pues de recreaciones, eso es hermosísimo esa parte. ¿Qué sitio más o menos, los balnearios? Bueno, por lo menos el macuto allá en La Loma, es bonito el macuto de los pilones. ¿La semana santa allá? Semana santa, bueno, en las calles eso... ¿Ha sufrido algún cambio en la semana santa de cuando usted era niño a la semana santa de ahora? ¿Cómo no? Más del 95%. ¿Ahora antes se bailaba allá el trompo, las arandas? Sí. El quiminduño, usted jugó a eso, ¿verdad? Sí, todo eso, para par, todo ese aroma. ¿Y ahora los muchachos qué hacen en esta semana santa? Sí, muchachos lo que... De vez en cuando se ve uno por un volador por allí, eso no tiene nada. Usted como un poeta nativista, un hombre que recoge pues de la misma esencia del pueblo y la convierte en folclore, porque eso es saber del pueblo. ¿Cuál sería su mensaje a esta juventud que está viendo el programa, que escucha sus canciones, la gente que... A esos muchachos jóvenes que día a día se levantan en estos pueblos del sur de Monague y en toda Venezuela, por supuesto. A esos muchachos deberían de, por lo menos, unirse a la música, a la cultura, para evitar un poco, porque ahorita está en una desviación demasiado grande con la juventud, con las drogas y malandrismo y las cosas de esas. Entonces deberían de tomarla en cuenta, por lo menos en sus ratos libres, leerle un libro o otra cosa que los que creen. Poeta, y me pregunta la gente, ¿cómo hacemos? ¿Cómo llegamos al poeta Rubén Prada? ¿Cuál es su número de contacto? ¿Cuál es su teléfono para que la gente le llame, para que la gente le contacte para alguna presentación? O para que usted, bueno, le haga algún tema, algún cantante que quiera que le haga una canción. ¿Cómo hacen para contactar a Rubén Prada? Bueno, tiene que llamar al 0412-3568-67... Bueno, amigos, ese es el poeta Rubén Prada, el hombre que le canta a Uracoa, que le canta a sus mujeres, que le canta a la belleza natural de este hermoso pueblo, de este hermoso terruño del sur de Monaga. Bueno, poeta, llegó el momento de irnos. ¿Nos vamos a ir? Ok. Nos vamos a ir para... Usted va saliendo ya, ¿verdad? Saliendo para Uracoa. Saliendo para Uracoa. Bueno, amigos, yo me despido hasta la próxima semana. Gracias por vernos y queda con ustedes ya rumbo para el sur de Monaga. Se va el poeta Rubén Prada, saliendo para Uracoa. Yo tengo un pueblo muy lindo, muy lindo y hermoso pueblo. Cuando el corazón me late, recuerdo cuánto lo quiero. Recuerdo cuánto lo quiero, cuánto lo quiero. Y aprecio que me parpadean los ojos porque sueño hasta despierta. Quieren saber de él, visité el tour de Monaga, para que gocen y disfruten de sus inventas sabanas. En sus fiestas patronales, al pueblo nadie le gana. Muchas fiestas patronales, y en las plazas carne atadas. En San Carlos Borromeo, cuando sus fiestas comienzan. Y verán cómo lo bailan en la puerta de la iglesia. En las iglesias y oyentes, en su poder se rebullan. Cuando salen a patearlo, no le temen ni a la lluvia. Saliendo para Uracoa, desde aquí, desde la Guayana. Para cruzar el Orinoco, utilizo la chalana. Pasaré por los barrancos, los pozos y zonas cercanas. Para llegarme un momento, al pueblo de Chihuahua. Voy a seguir recorriendo, otro pueblo alrededor. Mi más hermoso motivo, es llegar a Templador. Es un campo petrolero, de progreso avanzador. Y si hablamos de paisaje, Matanegra es un primor. Ahora tiene una emisora, para informarnos mejor. A todo lo que acontece, en medio de comunicación. Por eso te estoy cantando, Bella Tierra y Temblador. Un saludo a Freddy el Grande, con sus cuatro reventos. Saliendo de Temblador, pasaré por la Sarhuaca. Es un pueblito escondido, con bella y linda muchacha. Como tengo poco tiempo, me despido de esa rata. Para llegarme un momento, al pueblito del tabaco. Es un pueblo luchador, que ha tenido vida propia. Y sus nativos tranquilos, de sus realidades gozan. Entre todo tiempo que tiene, jamás se le oye un clamor. Protegido por sus santos, de la fin del gran patrón. Estoy percibiendo aromas, parecidas a voz de vaca. Como están llenes ganados, las sabanas de tabaca. Así mismo están llenitas, las calles y hasta las plazas. De lindas mujeres bellas, representan a las muchachas. Pero se me había olvidado, de pasar por el pangar. Y como tengo amistades, me tengo que regresar. Otro pueblito fiestero, en la zona de Corozal. Regresaré por la boca, donde yo quería llegar. Estos pueblos de fiestado, diré que verle la cara. En la iglesia, cruz y calle, amanece en las parrandas. Me estoy sintiendo cumplido, ya estoy llegando a la meta. Por eso estos pueblos dicen, de Uracuán nace un poeta. Soy un poco fatigado, a Uracuán quiero llegar. En la posada que tengo, para poder descansar. En el barrio de la Loma, donde yo tengo mi hogar. Un ranchito arruinadito, y en el fondo un bajo dar. Uracuán y Semana Santa, para mí es algo especial. Quiero bañarme en sus aguas, como los olas morichal. En los barrancos tendidos, visitantes por montón. Muchachas lomos pelados, quemándose con el sol. En el macuto de la Loma, del amigo Carlos Ramos. Tomando bajo esas matas, la gente se siente agrado. Calucho y Chepida juntos, ambos los dos despachando. La cervecita bien fría, no la estamos tomando. En el puerto de la Loma, ya no cabe más un alma. Gente de varios estados, disfrutando de sus aguas. Y nuestro río sonriente, lo refresca con agrado. Nosotros los huracuenses, siempre tendiendo la mano. Los barnearios de Uracoa, lo he disfrutado bastante. Y el que no lo quiera creer, tiene que venir a bañarse. Las muchachas y sus vichines, lucen en trajes de baño. Y entre los espectadores, la vista va a refrescar. Tu empleada está cerrando, el ciclo de su visita. A un palito de ronrecio, la gente feliz se invita. Por eso el poeta dice, en una composición. Que si un día se llega a ir, te dejará lo mejor. El poeta vino y se fue, a cumplir con su trabajo. Adiós mi Uracoa querido, cuida a todos mis paisanos. Mis amigos, mi familia, no distinto mis hermanos. Porque no sé si mañana, tenga que ser procesada. Yo tengo un pueblo muy lindo, muy lindo y hermoso pueblo. Cuando el corazón me late, recuerdo cuánto lo quiero. Recuerdo cuánto lo quiero, cuánto lo quiero. Y aprecio que me parpadean los ojos, porque sueño hasta despierta. Si quieren saber de él, visité el tour de Monaca. Pa' que gocen y disfruten de sus inmensas sabanas. En sus fiestas patronales, al pueblo nadie le gana. Muchas fiestas patronales, en la plaza carne asada. ¡Gracias!